Buenos días, aquí estamos en la cuadrilla de nuestra mayordoma Sara Estrella Sí, aquí les hacemos la entrega de unos cubrebocas A ver, cada paquete trae cinco, ¿verdad? Cinco y la organización CATS se los está... Aquí se los estamos donando, ¿verdad? Para que sirva para protección de cada uno de los trabajadores aquí por esto del COVID Porque aquí en esta cuadrilla todos queremos andar bien protegidos Aquí en esta cuadrilla de que somos más de 50 trabajadores A ver, a ver qué bonitos, a ver qué color amarillo, azules Póngaselas, un azul A ver A ver acá, ¿cómo ya están les dieron tu cubrebocas? Ahorita Sí, pues aquí, muchas gracias aquí porque cada año aquí estamos Con nuestra mayordoma Sara Estrella Y ahorita aquí haciendo entrega A cada persona, estamos aquí todos andamos bien protegidos aquí A ver, todavía falta mi cubrebocas, ahorita A ver, ¿qué hay? A mí no me van a dar todavía A nosotros nos faltaron Ahorita, ahorita me van a alcanzar, no sea pura edad A ver, ¿no le gusta el color? No, está muy amarillo Sí, aquí ya todos listos se da Aquí el día de hoy Sí, aquí ya A ver, todavía falta casa, ahora de entregar ¿Qué faltó? A ver, grábame A ver, ¿cuántas mío? A ver, Dani va a agarrar su mascarilla van a faltar no van a alcanzar no alcanzaron así todos ya y ahora sí todos ya tapados no alcanzaron ahora sí a ver Sara di algo aquí unas palabras gracias a la compañía que nos mandó las mascarillas y sigan mandando nos quedan ahorita gracias por cada uno de ellos si nos sirven a veces parece poco pero como es mucho es mucho imaginen 50 y cubule y como 5 dólares que las dan entonces mucho lo que nos mandan gracias 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 gracias